¡Hola, pauletes! Humu Humu me mandó esta campera que la vamos a estar pintando y no sabían las ganas que tenía de pintar una campera de jean. Yo le digo campera, ¿cómo le dicen en sus países? Porque sé que cambia en toditos los países. Y nada, usé pintura para teclar, vamos a hacerle girasoles, y es como mucho más espesa esta pintura que la normal, así que le di ahí unas cuantas capas hasta que quedó bien. Pero la verdad es que me terminó encantando cómo contrastaba el azul oscuro de la campera con el amarillo de las flores. La damos los últimos detalles y este fue el resultado final, ¿les gustó? A mí me encanta.